¿Qué es el análisis técnico de los principales índices bursátiles para este día miércoles 10 de abril de 2019? Comenzamos como siempre con los futuros del índice Dow Jones que cotizan a 26.221 puntos con una tendencia alcista en la general, pero con este quiebre de línea de velocidad alcista que se produjo el día martes en 26.280 puntos que vuelve a ser ahora el objetivo a vencer en dirección alcista. Más abajo 26.110 puntos los máximos del día 19 de marzo y apenas por debajo de dicho nivel un 38.2% del alza 25.420, 26.495. Más abajo 26.000 puntos y al alza 26.280, 26.360 y los máximos del año que tocó justamente en 26.490 puntos. Una línea de tendencia bajista enmarca el movimiento del índice en las últimas dos sesiones con un quiebre de 26.245 puntos. Podría revertir dicha tendencia, pero insisto, este quiebre de línea de velocidad pone a mitad del camino entre una alza y una baja, en cuyo caso, si cae, tiene para cubrir este gap en 25.935 puntos. Los indicadores con señales ligeramente alcistas, pero todavía sin confirmar. En tanto, el estándar por 500 cotiza a 2.886 puntos con una tendencia que nuevamente se pronuncia alcista en el gráfico de 4 horas pese al quiebre de esta línea de velocidad que se había dado en las primeras horas del día martes, ahora con objetivos en 2.894 puntos que tocó el día 8 y también el día 9 en el máximo anual del índice. Por encima de ese nivel, 2.903, 2.912 y a la baja 2.870, 2.860 los máximos del día 22 de marzo y 2.850 puntos. Los indicadores con alguna señal alcista, pero todavía sin confirmar momento, sí lo hace un RSI con una pendiente muy modesta y un estocástico que ya brindó una buena señal hace varias veras con pocos puntos de ganancia. Se mantiene esta divergencia entre el MACD y la curva de precios a la baja, lo cual puede anticipar justamente una caída del índice. En cuanto al Nasdaq 100, cotiza 7.587 puntos con una tendencia alcista de gráfico de 4 horas, buscando ahora 7.636, 7.707 y 7.767 puntos. A la baja 7.552, luego los máximos del día 22 de marzo en 7.509 y 7.460 puntos. Una línea de velocidad alcista enmarca el movimiento del índice en las últimas sesiones y solamente el quiebre de la misma cambiaría el panorama alcista de corto plazo. Los indicadores sin embargo ofrecen señales de divergencia entre sus líneas y la curva de precios anticipando dicha caída, que no obstante todavía no da indicios en la curva de cotizaciones y sí se acerca nuevamente a los máximos del año que tocó el día de ayer, justamente en 7.611 puntos. Señores, como siempre tengan todos una excelente jornada de operaciones. Nos vemos mañana jueves.